Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, el piloto monegasco Charles Leclerc rememora a su padre luego de su primer triunfo en el Gran Premio Mónaco. Y bueno, como él dice aquí, pensaba más en él que en conducir. Bueno, como sabemos, el piloto monegasco consiguió su primer triunfo en el Principado de Monte Carlo y no se olvida de la figura de su padre vital para su descenso en la escudería Ferrari. Bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, muchas fueron las veces en las que Charles Leclerc tuvo una oportunidad de oro para ganar en el Gran Premio Mónaco y no lo consiguió. Y bueno, en la temporada 2021 se tuvo un claro ejemplo donde partía desde la pole position, pero que luego de un accidente en la clasificación y una mala gestión al momento de revisar los daños de parte del equipo, el piloto monegasco no pudo disputar la competencia. Y bueno, otro claro ejemplo fue un año después, en 2022, donde un fallo de estrategia en el Scuderia Ferrari le pidió al piloto monegasco consumar la pole conseguida en clasificación. Y bueno, la lista es larga, pero el día llegó y el sueño de Charles Leclerc ya se convirtió en realidad y con las emociones a flor de piel recordó a la figura de su padre, quien falleció en 2017 debido a una enfermedad. Y bueno, el mismísimo piloto admitió que luego de una competencia donde quitando la bandera roja la salida no ocurrió mucho más. Estuvo pensando más en el esfuerzo que había hecho su padre para que él estuviera ahí que en conducir un coche SF24 que iba como la seda en el Principado de Mónaco. Y bueno, no puedo explicar cómo me siento. Es una carrera tan difícil. Creo que el hecho de haber estado ya dos veces en la pole position y luego no haber podido ganar la carrera hace que esta victoria sea aún más bonita en cierto modo. Eso es lo que aseguraba el piloto monegasco y bueno, así que fue una carrera difícil emocionalmente porque así aquí hice vuelta al final. Solo esperaba, solo esperaba que no pase nada porque ya me estaba emocionando y estaba pensando en mi padre mucho más que en conducir. Él me dio tanto y dio tanto para asegurarse que yo estuviera ahí hoy. Eso dijo para proseguir y bueno. Y esto es lo que aseguró para concluir el mismísimo piloto monegasco. Quiero dar las gracias a toda la gente de Mónaco. Incluso en el desfile piloto fue especial porque vi a mucha gente que conozco las gradas. Significa mucho para mí este fin de semana esta carrera y agradezco a todos el inmenso apoyo. Muchas gracias a todos. Bueno, es así que el piloto oficial de la Scudera Ferrari consiguió su primer triunfo en Mónaco. Un sueño cumplido luego de años de esfuerzo y sacrificio especialmente de parte de su padre quien en días como hoy está más presente que nunca. Y bueno, con esto me despido. Adiós. Camifuera. Chao.